El presidente político de gobierno Elías Jawa Milano se encuentra en la entrega del plan productivo Zamora 2014 en Charayave, Estado Miranda. Nuestro compañero Michel Caballero se encuentra en el lugar y nos amplía los detalles de esta actividad. Adelante, Michel, estás al aire. Así es, Erika, muy buenas tardes amigos de Venezolana Televisión. Nos encontramos en los valles del Tuy, justamente con el vicepresidente del área política Elías Jawa, quien tiene información muy importante para todos los usuarios y conductores de esta importante arteria vial, en lo que es la regional del centro. Muy buenas tardes, vicepresidente. Buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela y especialmente a nuestro querido pueblo mirandino y de manera muy especialísima al pueblo tuyero, pueblo bolivariano, revolucionario y profundamente chavista, como lo ha demostrado a lo largo de los últimos 20 años. Bueno, estamos aquí en una de las obras más importantes, dando inicio a una de las obras de infraestructura más importantes que sin duda alguna está cometiendo el gobierno del presidente Nicolás Maduro a través de la corporación de Miranda, bajo la rectoría del Ministerio de Transporte Terrestre y con la ejecución de un consorcio chino-brasileño. Empresas chinas, brasileñas, venezolanas, se han juntado para ejecutar una obra de alto impacto que aunque va a ser desarrollada en el territorio del Estado Miranda, es una obra de impacto nacional y ya lo vamos a explicar. En nombre del presidente Nicolás Maduro quiero saludar al señor Rui Carlos Pereira, compañero embajador de la República Federativa del Brasil ante la República Bolivariana de Venezuela y al señor Chao Roncian, embajador de la República Popular de China. Es importante destacar que esta gran obra, que va a tener una inversión de cerca de 4 mil millones de bolívares, es producto del financiamiento a través del Fondo Conjunto China-Venezolano, que es parte de los grandes esfuerzos y el legado de cooperación estratégica de China y Venezuela que nos dejó el comandante Hugo Chávez y que el presidente Nicolás Maduro ha seguido desarrollando con alta voluntad, con alto nivel y con alto compromiso de seguir esta relación estratégica al igual que con la República Federativa del Brasil. Ya vamos a explicar, pero yo quiero que mostremos, señores embajadores, también nos acompaña, bueno, el compañero Ayman El Trudy, ministro de Transporte Terrestre, nos acompañan alcaldes de la zona, como el compañero Víctor González, alcalde del municipio Paz Castillo, Humberto Marte, del municipio Cristóbal Rojas, también Helio Serrano, diputado del Partido Socialista Unido de Venezuela por los Valles del Tuy. Estamos iniciando una de las etapas, y ahí vemos el movimiento, el gran movimiento de tierra, de la, del llamado sector La Bonanza, donde está el sitio de tratamiento de la basura de todo el área, de los desechos sólidos de todo el área metropolitana. Quienes conocen esta vía saben, estamos en el distribuidor Los Totumos, donde se baja de la autopista Caracas-Valencia y se agarra una estrecha vía de cuatro canales que no llega a ser autopista, para luego desembocar, si vas hacia Los Llanos, a la autopista, a la carretera Charayave-Santa Lucía-Villa de Cura, y por otro lado, San Casimiro, San Sebastián también, y por otro lado, a un tramo que se realizó hace muchos años, de lo que iba a ser esta autopista que hoy iniciamos con todos los hierros, como se dice aquí en Venezuela. Vamos a acompañar un poco hasta aquí, para explicar en detalle, mientras vamos viendo los detalles de la autopista. De todas maneras, el ministro Ayman El Trudy podrá ayudarme posteriormente. También queremos saludar la presencia de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a través del general Chiaro, jefe del distrito de la Sodi-Miranda, de la Sodi-Miranda, que forma parte de la región estratégica del centro del país. Bueno, estamos exactamente en este sitio, distribuidor Los Totum. Esta es todo lo que va a ser la autopista, podemos hacerle seguimiento, que va a conectar el oriente del país con el centro del país. Es decir, la autopista Gran Mariscal de Ayacucho, que es esta que está aquí, cerca del distribuidor Las LAPE, y que sigue avanzando también como obra de la Revolución Bolivariana, hasta este punto donde estamos, que nos conecta con la autopista, la llamada autopista regional del centro, que va hacia Maracay, Valencia y hacia todo el occidente del país. Esta obra tiene varios tramos. Este que estamos iniciando hoy, que es la ampliación de cuatro kilómetros del llamado sector La Bonanza, para conectarse con este tramo que ya está construido desde hace muchos años, Ayman, 30, 40 años más o menos, ¿no? Este tramo que fue, bueno, como las cosas de las Cuartas Repúblicas, que construían un pedazo y todo lo demás quedaba en construcción para toda la vida. Y luego, este tramo de 6.5 kilómetros, que es en el sector La Verota y Cartanal, que ya está en construcción por parte de Fundapropatria, organismo del gobierno bolivariano. Y luego, el gran tramo, que es la gran obra de infraestructura, de 20 kilómetros, con un túnel de 1.2 kilómetros, donde ya se están haciendo todos los preparativos para arrancar en los próximos meses estos 20 kilómetros. En términos temporales, esta ampliación que estamos iniciando el día de hoy va a estar lista para el mes de noviembre de este mismo año, del año 2014. Y, igualmente, el tramo que está en construcción de La Verota-Santa Lucía, también para finales de este año. Y el tramo grueso de los 20 kilómetros, Santa Lucía-Kempi, incluyendo el túnel, va a estar listo para finales del año 2015. Es el cronograma al cual se han comprometido el consorcio chino-brasileño-venezolano, que va a ejecutar en nombre del gobierno bolivariano esta importante obra, que nos va a permitir, como decía anteriormente, conectar el oriente del país con el centro y el occidente del país, sin tener que pasar por la capital de Caracas. Beneficio, disminución de la carga pesada por la ciudad de Caracas entre el oriente y el occidente. Acortamiento del tiempo para el turismo. Entre quienes quieren ir al oriente del país, desde Barquisimeto, desde Maracaibo, no tienen que pasar por Caracas, sino que directamente toman aquí el distribuidor Los Totumos y pueden llegar hasta la autopista Gran Mariscal de Ayacucho en oriente. Son parte de los impactos positivos que va a tener esto. Yo quiero también recordar que esto fue un compromiso del comandante presidente Hugo Chávez en septiembre del año 2012, cuando estuvo en el gran mitin de campaña rumbo a su reelección el 7 de octubre del año 2012, aquí en Charellave. Se comprometió ante el pueblo de los valles del Tui. Compromiso que ratificó el presidente Nicolás Maduro en abril de este año y luego durante el gobierno de calle y que hoy estamos dando cumplimiento a la palabra empeñada del comandante presidente Hugo Chávez y al compromiso asumido por el presidente Nicolás Maduro. Yo quiero darle la palabra al ministro de Transporte Terrestre y después a nuestros queridos embajadores para que nos den algún comentario, bueno, de la importancia que tiene la cooperación chino-venezolana-brasileña y cómo venimos juntando esfuerzos para el desarrollo de Venezuela. Muchas gracias, Elía. En efecto, ya contamos con la ingeniería de detalle de esta importante obra que hubo que reformularla, dado que, aun cuando se tenía un trazado original que data de la Cuarta República, con una construcción parcial de algunos tramos dentro de lo que conocemos como los Valles del Tui, al pasar de los años se fueron dando ocupaciones de los territorios donde se había definido iba a pasar la autopista, se fundaron asentamientos poblados y al día de hoy sería inviable, bueno, pretender pasar por el medio de toda su apire, por ejemplo. Por eso se hizo toda una reingeniería y el proyecto nos tomó estos meses anteriores y con el financiamiento que luego el presidente Nicolás Maduro procurara a través del convenio China-Venezuela, ya tenemos garantizados los recursos para iniciar la obra con todos los hierros, como usted indica. Una obra que representa un recorrido de 45 kilómetros, 45 kilómetros que se desplazan en una hora aproximadamente, es decir, conectar la autopista regional del centro con la autopista Gran Mariscal de Ayacucho hacia Oriente se va a hacer en una hora, sin necesidad de tener que pasar por Caracas, como se hace actualmente. Si hacemos un recorrido rápido, mental, podemos ilustrar mejor esto. Nos encontramos en el Instituto de Los Totumos, autopista regional del centro, subiendo hacia Caracas, luego pasando Tazón hay que atravesar toda Caracas, luego llegar al Instituto Metropolitano, inicio de la Gran Mariscal de Ayacucho, bajar hasta Guarenas-Guatídez y luego continuar hasta lo que conocemos como el sector de Aragüita, por los lados de Kempi. Esos son aproximadamente 120 kilómetros de recorrido que hay que hacer al día de hoy. Ahora simplificamos 120 kilómetros en 40 kilómetros. Pero el tema no se mide solamente en distancia, sino en tiempo. Atravesar Caracas desde este punto hasta el punto de Kempis, desde la Bonanza hasta Kempis, nos demora tres horas y media, cuatro horas en promedio. Ahora lo haremos en una hora. Es decir, estamos simplificando el recorrido en tres horas. Y como un dato adicional de mucho interés, está la activación de todo el polo de desarrollo de los Valles del Tui, que va a redundar en un beneficio para esta región mirandina, pero también un beneficio para Caracas, porque estamos retirando vehículos que ya no van a tener que atravesar Caracas. Y es un beneficio para todo el país porque estamos celebrando la conexión de Occidente con el Oriente venezolano. Sin lugar a dudas, el IA es una obra de la más alta importancia que ahora mismo desarrolla el gobierno bolivariano para beneficiar a Miranda, los Valles del Tui, pero también a Caracas y a todo el país en su conjunto. Muchas gracias, compañero ministro. Pero bueno, los embajadores, si nos pueden dar un comentario breve sobre la importancia de estos esfuerzos de cooperación que ha logrado el gobierno bolivariano. Hace ratito los dos ministros han explicado tanto la importancia y el papel que desempeña esta carretera, la autovista. También es una obra cooperada de tres partes, de las empresas de China, venezolana, brasileña. Y espero que todo salga con éxito. También el canciller dijo que eso también con algún financiamiento del fondo chino. Es realmente mucha gente durante mi misión aquí me pregunta ¿qué es el fondo China? Eso es una parte que se dedica al desarrollo económico, social, al pueblo venezolano y al país. Espero que también eso pueda favorecer y dar más beneficios al desarrollo y la vida de Venezuela. Espero que toda la obra salga con todo éxito y pueda profundizar el entendimiento y la cooperación entre tres partes. Felicidad. Muchas gracias. Gracias, embajador. Sí, sí. Bueno, muchas gracias. Elías, ministro general, autoridades acá de la región y del municipio, es un placer muy grande estar acá. Elías, tú lo sabes que yo tengo recién dos meses en Venezuela y creo que este muy placenteramente para mí y con mucho orgullo para mí, es la primera oportunidad que hago una presentación en el terreno, digamos. Normalmente estamos todos de corbata, en salones o en oficinas allá en Caracas. Yo estreno hoy mi primera guayabera, como están viendo, y lo hago con mucho orgullo. Gracias, embajador.